Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este espacio Biblia Libre de Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todas las personas que desde ya hace un tiempo han estado saludando, han estado escribiendo, han estado contactándose con nosotros y con los hermanos que están ya ahí conectados, listos, pendientes, para un misterio más del Génesis, que es el tema que hemos venido trabajando en las últimas predicaciones. Bueno, esto de misterios del Génesis hemos venido trabajándolo desde comienzo de año. Ya llevamos más de tres meses trabajando esto y nada que terminamos, porque sí, el Génesis tiene muchísimos misterios, muchas cosas muy interesantes para analizar, para dislumbrar, para ver, para interpretar. Así que hoy tenemos un tema súper interesante, muy interesante, un tema por el cual me han preguntado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a comenzar viendo los temas de los misterios alrededor del diluvio. Misterios alrededor del diluvio universal. Y hoy comenzaremos con el subtema de las causas del diluvio universal. Y dentro de ese subtema hablaremos de uno de esos temas que le preguntan a uno todo el tiempo. Los gigantes. ¿Hubo gigantes o no hubo gigantes, hermano? Contésteme esa pregunta. Bueno, vamos a estar contestando. Y antes de que alguien comience a comentar, hermano, ¿tiene algo en la boca, hermano? No, no se quitó la crema del pastel que comió esta mañana, hermano, el desayuno se le nota. No, no es crema, hermano, de pastel. Es una crema porque tiene una resequedad en el labio y he estado toda la semana así. Sé que se ve chistoso, mi hermano querido, pero pues no tengo otra opción. Así que espero que eso no le distraiga. No se quede viendo mi puntico blanco. No vea el puntico blanco. Vea más bien aquí la pantalla. Fíjese muy bien en lo que vamos a predicar. ¿Qué le parece? Oremos, démosle gracias al Señor. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en esta mañana para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Amado Señor, bendito Dios y Padre de gloria, toda gloria, honra y alabanza son para ti. Tú eres el único digno de ser alabado, el único digno de ser glorificado, el único digno de ser exaltado. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños, todo lo que somos, tenemos y hacemos son para ti, Señor. Toda mi vida, todo mi ser, todo lo que pueda estudiar, todo lo que pueda, Señor, llegar a medianamente conocer o medianamente saber, es para ti. Es para tu gloria, es para tu honra, es para tu alabanza. Yo te pido, Señor, que mis hermanos sean bendecidos con lo que hoy vamos a estudiar, porque el mensaje y la enseñanza final de lo que hoy vamos a estudiar, creo, es bastante edificante y creo que nos lleva bastante a ti. Por eso te pido que les permitas a mis hermanos mantener su mente abierta, su corazón dispuesto y listos a confrontar lo que durante años les han enseñado en sus iglesias con lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Incluso a debatir lo que otros predicadores, seguramente mucho más conocidos y con una gran trayectoria y con grandes títulos rembombantes les han enseñado. No nos permitas caer en la falsa ilusión, en la falacia ad hominem, creer algo simplemente por quien lo dijo. No, Señor, ayúdanos a profundizar en la Escritura y que lo que creamos lo creamos porque sabemos que es lo que el texto enseña. Te lo pedimos con todo el corazón en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, no se distraiga, mi hermano, no se distraiga. Esto es una crema médica que me mandaron para poder sanar la resequedad que tengo en el labio, así que no se distraiga. Hoy vamos a comenzar nuestro subciclo, los misterios del diluvio. Ya tuvimos nuestro subciclo sobre los misterios del Génesis o nuestro ciclo general se llama los misterios del Génesis y dentro de ese ciclo general hemos tenido una serie de subciclos como los misterios de los días de la creación, los misterios de la evolución o el último que vimos, los misterios de la caída. Hoy hablaremos de los misterios del diluvio. Y es que, mi hermano querido, si hay un tema difícil de entender, si hay un tema complejo, complicado, si hay un tema que tenemos que profundizarlo a detalle, es el tema del diluvio, porque es precisamente ese tema del diluvio el que hace que muchas personas crean que el Génesis es un mito o que el Génesis simplemente está hablando en tropos o tipos o sombras o imágenes o metafóricamente. Pero no es así. El Génesis nos habla una historia. Y aun cuando en algunas oportunidades el Génesis se da ciertas libertades para dar nombres a personajes, como lo vimos la última vez cuando hablamos de la serpiente, si no ha visto el video de la serpiente, le recomiendo que vaya y lo vea, aun así, la Biblia siempre nos está contando, es una historia, una historia real, algo que verdaderamente pasó. Y algo similar vamos a ver en el día de hoy, cuando hablemos precisamente sobre los misterios, mi hermano querido, del diluvio universal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante trabajar los misterios sobre el diluvio universal? Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, mire lo que sigue diciendo, casándose y dando y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué es importante estudiar y predicar sobre el diluvio? ¿Por qué es esencial este tema para un verdadero cristiano? Porque este tema tiene que ver con su segunda venida. Porque este tema tiene directamente que ver con Cristo. Porque todo lo que está aconteciendo aquí, además de ser un hecho histórico, nos está hablando de un hecho futuro. Porque aún los hechos históricos son tipo y sombra de algo que pasará en el futuro. Y este diluvio anunciado por Noé, predicado por Noé, cuando Noé les llamaba la atención, va a venir, va a llover, va a caer agua del cielo. Algo que ellos jamás habían visto. Y ellos no quisieron obedecer y no quisieron escuchar y no quisieron oír. Y el diluvio los consumió. Por eso es importante. Ahora, en este pasaje vemos varias cosas. Número uno, Jesús cree en el diluvio como un evento real. Jesús no está hablando del diluvio como una metáfora. Jesús no está hablando del diluvio como algo simbólico. Él dice claramente como en los días de Noé. Es decir, hubo un tiempo en que realmente esto sucedió, señores. Los días de Noé. Noé es un personaje real para Jesús. Jesús no es un símbolo, no es una metáfora. No, no, no. Jesús está hablando de Noé como un personaje real. Es más, casi que está hablando de Noé como alguien que él mismo conoce. Porque evidentemente él mismo lo conoce. Así que si Jesús creía en el diluvio como un evento real, como algo que evidentemente pasó, ¿Por qué sus seguidores van a creer en el diluvio como un tipo, una sombra, una metáfora, una historia metafórica o mítica? Como muchos en muchas iglesias hoy en día intentan hacer. Porque muchos hoy en día intentan demeritar, desvirtuar la historicidad del Génesis. Cuando Jesús jamás intentó eso. Cuando Jesús lo colocó como una historia real, verídica y con una enseñanza además. Yo quiero seguir los pasos de mi maestro, quiero seguir los pasos de Cristo y creer realmente en el Génesis como una historia real. Y en el diluvio también. Número dos. Las características de los días de Noé son la evidencia de su segunda venida. Jesús dice, como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Vamos a verlo más adelante. Corrupción, pecado, mentira, la maldad del hombre se había multiplicado a un nivel tal que definitivamente llegaba inevitablemente el juicio de Dios sobre la tierra. Que fue el diluvio. De la misma forma, así como en los días de Noé va a ser su segunda venida, la maldad de muchos se aumentará, dice la Escritura. Y es lo que vemos hoy en día, hermano. ¿Qué vemos hoy en día? La maldad aumentada cada vez que prendemos el noticiero o YouTube o vemos información de aquí o de allá o escuchamos o denunciamos falsos maestros y falsos pastores. Tenemos que hacer algo como, wow, no pensé que llegara a tal grado de corrupción. La iglesia, el ministerio, la sociedad. ¿Cómo es posible que el hombre haya llegado a semejante grado de corrupción? ¿Cómo es posible que el hombre haya llegado a semejante grado de pecado? Pues porque el Señor ya lo había dicho, como en los días de Noé. Y como en los días de Noé nosotros estamos predicando a Cristo. Cristo es el arca. Cristo es el arca. Y así como en los días de Noé nosotros estamos diciendo, Cristo va a regresar. Cristo va a venir. Súbete al arca. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a los pies de Cristo para ser salvo. Porque el juicio del Señor vendrá sobre este mundo. Y la gente no nos cree. La gente prefiere ignorarlo. La gente dice, jamás hemos visto eso. ¿Cómo así que Cristo va a regresar? Ni siquiera creo que haya venido la primera vez. Algunos seguramente nos dirá. Mucho menos voy a creer que va a regresar. La gente sigue casándose y dándose en casamiento. Y ese detalle va a ser importante más adelante para la disertación. Así que al igual que en los días de Noé estamos viviendo un mundo de incredulidad y pecado. Y por eso es que nosotros creemos firmemente que la venida del Señor es próxima, cercana. No sé el día, no sé la hora, no tengo ni idea. Pero cada vez está más cerca nuestra redención. Como los mismos apóstoles creían. Y si ellos lo creyeron hace dos mil años, ¿cuánto más debemos creerlo nosotros en el día de hoy? Por eso la principal característica que había en la época de Noé era la incredulidad. Si hay algo que diferencia este tiempo de otros tiempos, no es ni siquiera la corrupción. La corrupción ha existido siempre. No son las señales. Terremotos han habido siempre. Siempre ha habido homosexualismo. Siempre ha habido mentira. Siempre ha habido guerras. Siempre ha habido rumores de guerras. Siempre ha habido pestes. Siempre ha habido hambres. Entonces, ¿qué es lo que no ha habido y hoy sí hay por montón? Incrédulos. Porque sea como sea, en el pasado, de una u otra manera, incluso las personas más corruptas tenían una concepción de que había un ser superior que gobernaba al universo. Muchas veces usaron esa idea para hacer actos terribles. Y eso es espantoso. Pero el mundo giraba alrededor del concepto de la deidad. Por eso, cuando estudiamos filosofía, decimos que antes de la ilustración, ustedes saben la ilustración del siglo XVIII, ese gran movimiento que comenzó en Francia, Italia, Europa, y se expandió por todo el mundo. Antes de eso, el pensamiento del hombre era teocrático. O más bien, se centraba en Dios. Teocéntrico. Pero después de la revolución, viene usted el renacimiento, el renacimiento de lo clásico, de lo griego, el renacimiento de la filosofía griega, el renacimiento del arte griego. Todo ese renacimiento llega a una gran conclusión o a un gran momento, que es la ilustración. Siglos después, claro que sí. Pero todo es consecuencia. Todo viene detrásito. Una cosa detrás de la otra. Y en la ilustración, ya hay un cambio total. Ya el centro del pensamiento del hombre no es Dios y su gloria, sino el hombre y su necesidad. Y pasamos de un pensamiento teocéntrico a un pensamiento antropocéntrico, donde lo que importa es el hombre, donde no importa conocer a Dios para agradarle, sino de cómo Dios puede ayudar al hombre. Y al principio de todo ese movimiento, Dios era fundamental. Pero hoy en día, mi hermano, la cantidad de ateos, agnósticos, la cantidad de personas que hoy en día podemos conocer, que completamente desvirtúan e ignoran la existencia de Dios, cada vez es mayor. Cuando usted ve los movimientos en Alemania, de por qué estas iglesias se han querido dividir del catolicismo romano, usted encontrará que lo que hay es una crisis. Alemania está viviendo una crisis espantosa. Cada vez hay más personas que no creen en ningún tipo de Dios, más personas alejadas de cualquier tipo de iglesia. Y lo que hacen las iglesias es negociar su doctrina con tal de que la gente venga, porque la gente sigue teniendo un vacío, tiene una necesidad, pero ahora tiene un pensamiento positivista que le hace creer que por medio de la ciencia, de la psicología, o de la ciencia médica, o de todas las ciencias que existen, pueden llenar ese vacío que sienten. Entonces, una gran parte de la iglesia católica ha querido negociar la doctrina, la doctrina de ellos, con tal de que la gente no se siga yendo de las iglesias. Europa es cada vez más secular, menos cristiana, igual que los Estados Unidos. Se apartan cada vez más de cualquier tipo de pensamiento teocéntrico. Esa es la diferencia que nosotros tenemos hoy, y que se asemeja a los tiempos de Noé. La gente no cree. La gente no cree. Por eso es que el Señor utiliza esta comparación entre los días de Noé y nuestros días, o los días de su segunda venida. Por eso es que creo que definitivamente estos días son diferentes a otros tiempos, a otros momentos históricos. La gente generalmente no cree en las señales antes del fin, porque le dicen a uno, bueno, terremotos han habido toda la historia, y es verdad. Hambre es toda la historia, y es cierto. Guerras toda la historia, también es verdad. Pero la incredulidad, el crecimiento de la incredulidad, el alejar a Dios del pensamiento humano, totalmente, es un fenómeno más bien reciente, muy reciente, que en este siglo XXI ha aumentado de una forma impresionante. Ahora bien, Dios entonces, al ver la incredulidad de estas personas, decide destruir la tierra. Y dice en Génesis capítulo 6, verso 7, Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se arrepiente Dios de haber hecho? O sea, Dios decide emitir un juicio, Dios muchas veces emite juicios, sobre muchas naciones, en el Antiguo Testamento, porque las naciones eran engañadas por Satanás, por eso emitía juicio contra las naciones. Después de que Satanás es vencido en la cruz del Calvario, él es atado, ya no puede engañar las naciones, y por eso el Evangelio llega a todas las naciones. Y entonces el juicio, el juicio de Dios, viene sobre las personas. Pero, aquí hay un detalle interesante, y es que Dios decide emitir su juicio contra toda la humanidad, y parece que se arrepiente. ¿Se arrepintió Dios realmente? ¿Se arrepiente Dios? Pero la palabra de Dios me dice que Dios no es hombre, para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Cómo se puede arrepentir un ser perfecto? La palabra arrepentimiento en el hebreo, es la palabra nakham, que quiere decir respirar fuertemente. Algo así como sacar un suspiro de lo más profundo del corazón. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí, que se traduce como arrepentimiento. Es decir, cuando la palabra de Dios dice, en el Antiguo Testamento se arrepintió Dios, no está hablando literalmente de que cambió de opinión. No está hablando de eso. Está hablando de algo muy diferente. Como en jueces, capítulo 21, verso 15. Y el pueblo tuvo compasión. La palabra compasión es nakham, la misma que se usa para arrepentimiento en Génesis. Tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Usted recordará toda la historia de jueces, lo que sufre la tribu de Benjamín. No voy a explicar eso ahorita. Pero lo que la palabra dice es que estas personas cambiaron de opinión. No, más bien que sintieron dolor por lo que está sintiendo, por lo que está pasando la tribu de Benjamín. Otro ejemplo mucho más claro de esto. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 11. Me pesa. Esa palabra pesa es nakham, la misma que se traduce como arrepentimiento en el libro de Génesis. Haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella. Ya noche. Entonces, mire como no es que esté diciendo que cambió de opinión, sino que sintió un dolor. Ahí es un sentimiento. Ese nakham nos habla de un suspiro de Dios, de un dolor en el corazón de Dios, porque Dios no es un ser sin sentimientos. Es una persona. Tiene emociones y sentimientos y voluntad. Le pesó. ¿Cambió de opinión? No, Dios no cambia de opinión. Dios no puede cambiar de opinión. Dios no cambia en nada. Entonces, no cambió de opinión. Más bien se dolió por la maldad. Eso es lo que dice Génesis. Se arrepintió Dios. No es que Dios cambió de opinión. No debió haberlos creado. Ay, ¿para qué los cree? No, es sintió dolor por su creación. Sintió dolor por lo que ellos estaban viviendo. Sintió dolor por el pecado en el que estaban cayendo. Eso es lo que el texto realmente quiere decirnos. Ese es uno de esos misterios que a veces no nos interpretan bien. Ahora, ¿por qué Dios decide destruir a este pueblo o a este planeta por medio de un diluvio? ¿Qué causó el diluvio? ¿Cuál fue la causa del diluvio? Podemos decir que básicamente el libro nos habla de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Fíjese Génesis capítulo 6 versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ahora, hago un paréntesis aquí, porque hay un dato muy interesante y de vital importancia. Anótelo. La palabra de Dios dice que el Señor designó que serían ciento veinte los años los días de los hombres sobre la tierra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Pero si usted ve, después del diluvio van a aparecer muchas personas que vivieron más de ciento veinte años. Y entonces no había dicho Dios que le dejaba como límite al ser humano vivir ciento veinte años. Pues sí, entonces, ¿por qué hay personas que después del diluvio van a vivir más de ciento veinte años? La mayoría de los expertos en el tema creen que el límite de ciento veinte años no se trata de una edad límite para el ser humano. Aunque obviamente, si hablamos científicamente, los seres humanos difícilmente llegan a los ciento veinte años, muy difícilmente. Y superar los ciento veinte años parece algo imposible. Pero, realmente, lo que el Señor les está diciendo es, me cansé, les voy a dar ciento veinte años. Después de estos ciento veinte años voy a destruir todo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que realmente el texto está diciendo. Serán los días de los hombres, de ustedes, de los que están aquí sobre la tierra, ciento veinte años. Van a tener ciento veinte años. Parece un tiempo extenso, parece un tiempo largo, hermano. Y en ese tiempo va a llamar a Noé, todo lo que vamos a ver después, la construcción del arca, la predicación de Noé. Es decir, el diluvio no fue una cosa que no se esperara. El diluvio no fue algo improvisado. No fue un juicio inesperado de la gente. Pero, Señor, ¿por qué no nos advertiste? No, llevaban años el Señor. Años. Ciento veinte años. Diciéndoles que estaba cansado de su maldad. Y aún así no creyeron. Y eso que dicen soldado advertido no muere en guerra. Pero con el ser humano eso no vale. El ser humano igual, así le adviertan, siguen su pecado. Nosotros llevamos años siendo advertidos de que Cristo regresará, de que Cristo volverá. Y aún así no creemos. No creemos. Ahora, sigue diciendo, de los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí es donde comienza el problema que vamos a examinar en el día de hoy. Este es uno de los textos más difíciles de interpretar de la Escritura. Ha causado polémica durante toda la historia. Y hoy intentaremos dar nuestro punto de vista. Respetando posturas de los demás. Existen posturas contrarias. Y cada cual tiene sus argumentos. Hoy vamos a examinar algunas de ellas. Pero tenga en cuenta una cosa. Para interpretar este texto. Hay que entender que es un tema terciario en sí mismo. Aunque es un tema primario en enseñanza. Y ya voy a explicar esa dicotomía. Es un tema terciario el pensar. Si, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? ¿Y quiénes son los gigantes? ¿Se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? ¿Y dieron como resultado gigantes? ¿Hubo gigantes en la tierra? ¿Qué tan grandes eran los gigantes? ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de la existencia de los gigantes? ¿Son los gigantes una mezcla entre seres divinos y seres humanos? Todas esas preguntas son terciarias, la verdad. Nada de eso. Creer algo diferente en esto. No tiene que ver con la salvación. Pero sí podría desviarnos de la verdadera enseñanza del texto. Y a ese punto es al que voy. Y eso es lo que hoy vamos a analizar. ¿De dónde surgieron los gigantes? ¿Quiénes eran los gigantes? Ese es el problema. Porque es el pecado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que causó lo que derramó la gota, digámoslo así, de la ira de Dios y causó finalmente el diluvio. Esa es la causa fundamental. Génesis capítulo 6. No lo podemos negar. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Bueno. Primero, los hijos de Dios. La palabra hebrea exacta es Ben Elohim, hijo de Dios. Las hijas de los hombres, hijas de los seres humanos. La palabra exacta o la frase exacta en hebreo es Bat Adam, hijas de los hombres. Recuerde que Adán se utiliza para el personaje de Adán, pero también para la humanidad en general, hijas de los hombres. Ahora, pareciera eso que se negara la humanidad de los hijos de Dios. O sea, usted encontrará que el término Elohim es un término que se utiliza muchas veces para referirse a Dios mismo. Hijos de Dios, claro. ¿Son los hijos de Dios seres humanos? Es que la propia sintaxis del texto pareciera desmentir que los hijos de Dios son seres humanos y vincularlos con otro tipo de seres. Y eso, sumado a que en el contexto se habla de gigantes, pues ha llevado a varias teorías diferentes. Sobre todo por el hecho de que los gigantes sí existían. Ojo con lo que voy a decir. Los gigantes sí existieron, mi hermano. Y lo voy a comprobar bíblicamente. Comprobemos. Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Traducción al lenguaje actual. Ojo, que era el único rey de los refaitas que aún vivía, dormía en una cama de hierro que medía cuatro metros de largo y dos de ancho. Esta cama podría verse en la ciudad abonita de Rabá. Ojo, rey de los refaitas. Los refaitas eran un grupo de personas muy altas, muy grandes. Y si la cama medía cuatro metros, el mínimo medía más de tres metros. Hoy en día hablar de un tipo de más de tres metros es hablar de alguien que es el doble del tamaño promedio. Estamos hablando de un tipo demasiado grande. Considerado, obviamente, como un gigante. Pero no es el único versículo que nos habla de eso. Los hijos de Anak también eran gigantes. Números 13.33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Nuevamente utiliza la misma palabra gigante, que ya después analizaremos más adelante, para ahora referirse a los hijos de Anak. Y ellos se sienten como langostas cuando llegan a Canaán e intentan entrar. Pero los hijos de Anak eran tan grandes que ellos se sentían nada como para combatir contra ellos. Pero hay más gigantes en la Biblia. Los amorreos eran gigantes. Amós 2.9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como a la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El mismo Señor está enfatizando la altura y el poderío del pueblo amorreo. ¿Podríamos considerarlos como gigantes? Bueno, la comparación que el Señor hace es con los cedros. Así que los cedros no son muy bajitos, precisamente, que digamos. Era un cedro bebé, tal vez. Pero lo más posible, la mayoría de los analistas ven aquí una indicación a gigantes. Personas demasiado altas. Pero esos no son los únicos. Los somzomeos. Algunos creen que los somzomeos son los mismos susitas. Hay diferentes opciones. Pero bueno, Deuteronomio 2.20 dice, Por tierra de gigantes fue también ella tenida, Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonzomeos. Habían gigantes en otro tiempo y los amonitas les decían, esos son los sonzomeos. Y la misma palabra gigante aquí es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 6. Otro versículo. Los semitas. Deuteronomio 2.10. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anak. Ya vimos que los hijos de Anak eran gigantes, los semitas eran iguales que los hijos de Anak. Conclusión. ¿La Biblia enseña que existieron gigantes? Sí. Sí, el mismo Filisteo Goliat, que era un hombre que veía más de tres metros de altura. Eso podríamos considerarlo como un gigante. Y no nos está hablando de un problema de gigantismo. Hay personas que tienen esa enfermedad. No paran de crecer toda su vida. Y tenemos casos de individuos que llegan a medir tres metros. Pero la Biblia no está hablando de eso. Está hablando de un grupo humano completo. De grupos humanos. De pueblos completos. Donde todos son así. O por lo menos la mayoría de ellos son muy altos. Es evidente que la Biblia asegura y afirma que existieron pueblos conformados por gente muy, muy alta. ¿Es posible que sea una hipérbole? ¿Es posible que ellos se encontraran con pueblos más altos que ellos y simplemente les parecieran muy altos? No es tan probable. ¿Y por qué no es tan probable? ¿Por qué? Pues comenzando porque los judíos no son tan bajitos. Ni siquiera en aquella época. Así que por más de que se encontraran con pueblos nórdicos que son muy altos. Pueden medir uno noventa, dos metros. Aún así las descripciones y las medidas que en algunos pasajes se nos dan sobre estos gigantes es muy superior a las medidas de los más altos nórdicos que podamos nosotros conocer hoy en día. Así que no es probable que ellos se hayan confundido y simplemente hayan hecho una hipérbole, una exageración viendo a otros pueblos muy grandes. No, no es algo plausible. Definitivamente hubo gigantes en la tierra, mi hermano querido. Claro que sí, pueblos enteros de personas muy altas. Ahora, no estoy hablando de gigantes de 20 metros de altura. No, estoy hablando de gigantes entre 2 metros 30 y 3 metros, 3 metros 50. Tal vez 4 metros. Ojo, tenía una cama de 4 metros, así que posiblemente. Eso en pies. Alguien que lo coloque ahí en pies porque no sé muy bien cómo hablar de pies. Yo supongo que a partir de los 7 pies, 8 pies, algo así, hasta los 13 pies sería el tamaño de estos gigantes. Pero no estoy hablando de un gigante del tamaño de una casa o de un edificio, no. Sin embargo, es bastante alto. Personas bastante altas. Que obviamente, por su composición genética y por estar en un solo pueblo, pues todos van a ser parecidos, similares. Y de alguna forma, pues esos pueblos fueron mezclándose con otros pueblos y el gigantismo fue desapareciendo. Aunque aún permanece como enfermedad y aunque aún hay personas muy altas, no los podríamos catalogar directamente como gigantes. Pero sí, la Biblia nos habla de gigantes. ¿Sí? Los gigantes entonces no son raros en la historia bíblica. Pero acá hay algo interesante. Dato de vital importancia. ¿Y los ángeles? Porque Génesis capítulo 6, según lo interpretan algunos, nos da a entender que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y produjeron gigantes, según lo que algunos dicen. Pero aquí, en todos estos gigantes que acabo de nombrar, no hay participación alguna, ninguna, de ángeles. Ni de hijos de Dios, porque algunos creen que los hijos de Dios son ángeles y ya voy a ir a explicar eso. Entonces, ¿por qué eran gigantes? ¿Descendían de los primeros gigantes? ¿Es posible eso? Analicémoslo. Alrededor de esto, entonces, mi hermano, han surgido varias teorías. En primer lugar, los ángeles son los hijos de Dios. Y los ángeles entonces, dicen algunos, tuvieron relaciones con las mujeres y produjeron gigantes. ¡Ja! Esa es la consecuencia y la interpretación que ellos le dan a ese pasaje. Los ángeles de alguna manera tuvieron intimidad con las mujeres humanas y dieron como consecuencia gigantes. El famosísimo y muy querido predicador y siervo del Señor, Armando Aldusin, predica eso. ¡Ah! Es que usted quiere criticar a Aldusin. Hombre, ya uno no puede confrontar ideas teológicas diferentes sin ser enemigo. Él ha expuesto sus argumentos muchas veces, en muchos videos, alrededor de por qué cree eso. Ahora expondré si eso es, según nuestro criterio, de la manera en la que él lo interpreta o no. Entonces, hay algunos que dicen hubo una relación sexual entre los ángeles y las mujeres y quedaron embarazadas. Otros dicen, no, no, como Armando Aldusin, dicen, no, no hay relación sexual, sino que de alguna manera mezclaron su ADN con el ADN humano y entonces uno se pregunta, ¿tienen los ángeles ADN? ¿Hay alguna manera de que un espíritu, porque la Biblia nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, un espíritu tenga ADN? Ya vamos a mirar esas respuestas. Job, capítulo 1, verso 6. Ellos se toman de este texto y de algunos otros. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Evidentemente en Job, capítulo 1, verso 6, nos está hablando no de seres humanos, sino de ángeles, incluido el ángel caído, el enemigo. Satanás no es un nombre propio, pero sí es una manera de referirse al diablo, a nuestro adversario, es el enemigo. Entonces viene los hijos de Dios ante Dios. Se da cuenta, le dicen a uno, los hijos de Dios son los ángeles. Y hay muchos versículos a decir verdad que mencionan a los ángeles como hijos de Dios y entonces te dicen los hijos de Dios en el Génesis, capítulo 6, que se juntaron con los hijos de los hombres son ángeles. ¿Es tan sencillo como eso? El problema es que los ángeles según el Señor no se pueden reproducir. Mateo, capítulo 22, verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo, como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. No hay más y menos ángeles. Siempre han habido los mismos ángeles. Los ángeles no se reproducen. De pronto es porque todos son niños y necesitan niñas. Y entonces encontraron a las niñas aquí en la tierra, dicen algunos. Pero darle una sexualidad, un género, bueno, no género, género tienen todas las cosas. Un sexo a los ángeles también es contradictorio y confuso. Si los ángeles son espíritus y la palabra espíritu tiene la palabra neuma, aire, viento, ¿tienen órganos reproductores? Si ni siquiera tienen cuerpo físico, entonces pueden reproducirse. ¿Hay ADN en el espíritu? Y algunos me dirán, pero es que el espíritu de Dios, por ejemplo, vino sobre María. Hombre, ese es el espíritu de Dios que crea de la nada. No me compara el espíritu de Dios con los ángeles. No es lo mismo. Así que esa comparación ahí no es válida. El Señor crea de la nada. El Señor puede formar en María a Jesús. Pero los ángeles no pueden hacer eso. ¿Cómo lo va a hacer un ángel? Los ángeles no tienen sexualidad. Eso es básicamente lo que quiere decir Mateo 22.30 cuando lo interpretamos en el contexto sociocultural de los judíos. Ellos cuando leían eso lo que estaban entendiendo no era tanto que no pudieran hacer una ceremonia de matrimonio sino que no había razón porque no se pueden reproducir con las mujeres ni con nadie ni entre ellos. no hay reproducción entre los ángeles porque son eso ángeles. El matrimonio entre la concepción judía era para reproducirse. Por eso lo que de fondo el texto quiere decir es que no hay reproducción. Y algunos dicen ah pero es que serán como los ángeles de Dios en el cielo pero los demonios los demonios son diferentes esos sí se reproducen. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles caídos tienen una naturaleza diferente a los ángeles de Dios? Son caídos malvados pero siguen siendo ángeles son tan ángeles que como Job lo indica se presentan y Satanás mismo se presenta ante Dios. Sigue estando sometido a Dios Satanás está sometido a Dios los demonios están sometidos a Dios todos aunque sean ángeles caídos ninguno ninguno puede hacer lo que le viene en gana ninguno porque Dios es todopoderoso y soberano todo lo que ellos hacen es porque Dios en su soberanía lo permitió pero nada pueden ellos hacer si no es permitido por Dios Satanás entonces es un siervo de Dios en el sentido no de su bondad sino de que finalmente hasta su maldad está al servicio de Dios para los buenos propósitos de Dios igual todos sus ángeles caídos además a los hijos de Dios o más bien el término hijos de Dios no solamente se usa para ángeles también se usa para seres humanos Lucas 3 38 hijo de no hijo de sed hijo de Adán hijo de Dios ven Elohim hijo de Dios aunque como es Lucas no está en hebreo sino está en griego pero también le dicen hijo de Dios Adán hijo de Dios y Adán no era un ángel eso lo tenemos claro no estamos de acuerdo Adán no era un ángel y sin embargo es llamado hijo de Dios de hecho todos los cristianos somos llamados hijos de Dios Juan capítulo 1 verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que Dios siempre ha tenido hijos suyos y no necesariamente son ángeles sino todos los que creen en Cristo en el Cristo por venir o en el Cristo por regresar todos los que tenemos fe en Cristo somos hijos de Dios entonces no necesariamente el hecho de que el texto diga los hijos de Dios no se está hablando de ángeles no necesariamente ahora sigamos los hombres que se presentaron a Dios o los hijos de Dios tenían forma humana que tal dicen algunos si esos hijos de Dios que eran los ángeles tomaron forma humana para reproducirse que es lo que algunos argumentan es que el ángel puede convertirse en cosas los ángeles toman diferentes formas el mismo Satanás puede tomar forma de ángel de luz bueno Satanás en sí mismo debe ser un ángel de luz así que es un ángel no ha dejado de ser un ángel entonces los ángeles podían tomar forma humana y dejar embarazadas a las mujeres el mismo Pablo dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles se da cuenta se acuerda de se acuerda de Lot llegaron los ángeles y Lot los hospedó y parecían seres humanos tanto así que los sodomites llegaron y ábrenos porque vimos unos hombres que entraron y estaban todos emocionados con el asunto los ángeles pueden tomar forma humana y entonces así se reproducen y eso me deja pensando en las cristofanías ¿qué es una cristofanía? las cristofanías son manifestaciones de Cristo en el antiguo testamento donde él toma una forma de ángel el ángel de Jehová por ejemplo e incluso formas humanas sin embargo el hecho de tomar la forma de algo o de alguien no implicaba que tuviese esa misma naturaleza Cristo tuvo que encarnar en María para tener la naturaleza humana y la naturaleza divina su doble naturaleza de lo contrario Cristo no podía morir por los pecados de la humanidad porque él seguía siendo Dios porque entonces Cristo simplemente no tomó forma de hombre sin encarnar en María sino forma de un hombre así ya grande y muere por los pecados de todos igual era sin pecado porque no era hombre en su naturaleza realmente podía tener una apariencia de hombre pero no era hombre así que él necesita hacerse literalmente 100% hombre para morir por los hombres y pagar los pecados por los hombres solo un hombre podía pagar los pecados de los hombres porque son los pecados de esa humanidad el postrero Adán Cristo el segundo Adán el representante de la humanidad pero de la humanidad que lo va a reconocer como representante de aquellos que son adoptados como hijos de Dios de nuevo ahora si los ángeles pudieran tomar una forma humana sin encarnar ni nada y hasta reproducirse teóricamente un ángel de Dios que no ha pecado con forma humana y naturaleza humana hubiera podido morir en la cruz hubiera podido morir en la cruz porque no tenía pecado y era humano ¿a qué quiero llegar con esto? que cuando los ángeles toman forma humana no son humanos no son humanos en el caso en el que se le presentan a Lot aun cuando ellos tenían una forma humana ellos no eran humanos no tenían la naturaleza humana como si la tuvo Cristo en la encarnación por ende si no tenían la naturaleza humana pues no se podían reproducir ¿cómo se van a reproducir? si no tienen la naturaleza humana no van a tener capacidad de reproducción necesitarían encarnar como lo hizo Cristo no hay evidencia alguna de eso en la Biblia ninguna y nos metería una cantidad de contradicciones teológicas sin sentido ahora bien el texto afirma que los gigantes eran hombres valientes o supuestamente según la interpretación de algunos dice que esos gigantes eran los hombres valientes de la antigüedad pero se les olvida notar que hace referencia a que eran hombres nunca dice que eran ángeles aún creyendo que eran gigantes seguirían siendo humanos no ángeles ahora ese valientes se repite hablando de otro tipo de personajes y aún si la teoría de estas personas de que los ángeles se mezclaron con las mujeres para tener hijos ¿por qué los hijos serían gigantes? ¿por qué? si tuvieron que tomar una naturaleza humana para reproducirse se reproducirían como humanos normales ¿por qué como gigantes? es que usted no entiende la genética espiritual genética espiritual escúchese lo que está diciendo ¿cuál genética espiritual? la genética tiene que ver con la naturaleza humana con la carne genética ¿me entiende? entendiendo eso hermano nos evitamos una cantidad de contradicciones si los ángeles caídos pudieran tomar forma humana no podrían haber falseado la resurrección de Cristo no podría haber sido un ángel que se manifestara como Cristo hasta la resurrección de Cristo caería en duda si es que creemos que el ángel puede convertirse completamente en un ser humano por eso hay una diferencia entre tomar forma de y tomar naturaleza de los ángeles podían tomar forma de seres humanos pero no la naturaleza de los seres humanos son cosas absolutamente diferentes ahora bien segundo hay una segunda teoría atención dice si es verdad los ángeles no pueden no pueden no no pueden no hay por donde los ángeles se pueden reproducir con las mujeres así que los ángeles poseyeron cuerpos humanos para embarazar a las mujeres segunda teoría así como los demonios poseen cuerpos cierto y eso es bíblico personas que tienen demonios adentro y esos demonios les obligan a hacer cosas que ellos no quieren pues de la misma manera los ángeles entraron en ciertos hombres para embarazar mujeres ah encontramos la respuesta así fue como pasó si y buscan otros textos como Judas 1 6 y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonando su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día se da cuenta que hay unos ángeles que hicieron algo peor porque los demonios están por ahí los demonios están por ahí pero hay ángeles guardados en una morada como así que hay unos dando vueltas y otros guardados ¿cuáles son los guardados? los que se mezclaron con las mujeres los que tomaron cuerpos de humanos para embarazarlas esos son y cuando se murieron los gigantes los espíritus de gigantes se convirtieron en demonios dicen otros otros le agregan eso ¿de dónde? el problema ahí es toda esa especulación hermano ¿dónde la Biblia dice algo medianamente semejante a eso? están especulando están inventando para hacer cuadrar su teoría a las malas ¿dónde la Biblia dice que los ángeles poseen personas? pero los demonios son los demonios pero muéstrenme los ángeles los demonios están en contra del Señor pero es que esos precisamente son demonios porque tomaron los cuerpos de las personas y si tomaron un cuerpo de una persona de un hombre común y corriente para embarazar a una mujer ¿el producto de ese embarazo no sería o el niño de esa relación no sería un ser humano común y corriente? porque finalmente lo que causó la reproducción fue otro ser humano común y corriente por más de que estuviera poseído ¿no tendría por qué ser gigante? ¿por qué va a ser gigante? porque el ADN espiritual ¿cuál ADN espiritual? ¿cuál? no invente cosas que la Biblia no dice ahora no puede usar usted jueces capítulo 1 versos 6 para decir que esos son los ángeles que se mezclaron con las mujeres porque en Judas 1 6 nunca dice que esos ángeles se mezclaron con las mujeres dice que no guardaron su dignidad pero decir que no guardar su dignidad es que se mezclaron con las mujeres es hacer eisegesis le estoy poniendo yo mi idea al texto no estoy extrayendo lo que el texto dice el texto simplemente me dice que hay unos ángeles que pecaron que no guardaron su dignidad y que están encerrados bajo oscuridad en prisiones eternas podemos decir que son un grupo distinto de demonios tal vez pero no podemos decir cual fue la causa de que no guardaron su dignidad abandonar su propia morada no quiere decir que abandonaron su cuerpo porque no tienen cuerpo son espíritus quiere decir es que se alejaron de la presencia de Dios ya no moran con el Señor pero usar Judas 1.6 para justificar que ángeles descendieron y se apoderaron de cuerpos humanos para embarazar mujeres es algo que o sea seamos honestos lea el texto donde en el texto dice que eso pasó donde tengo que agregarle mucha imaginación como algunos hacen por ahí para decir que eso pasó definitivamente ahora eso parte de la especulación la Biblia no menciona eso definitivamente aún así si pasara no tendrían por qué ser gigantes y si los gigantes eran hijos de ángeles con humanos por qué entonces el castigo va a ser sobre la raza humana alguien me podrá decir bueno fueron castigados los ángeles también porque están en oscuridad como dice Judas encerrados porque abandonaron su morada y se poseyeron a los seres humanos ok y por qué culpar a los seres humanos porque se dejaron poseer esa es la consecuencia de la maldad del ser humano es decir ¿dónde está la maldad ahí? si la mujer piensa que ese es un hombre común y corriente ella no está viendo un ángel está viendo un hombre común y corriente no se casaron bueno sí pero ¿dónde está el gran pecado que aumentó la maldad? ¿dónde? se pierde completamente la verdadera enseñanza del texto y ya se van a dar cuenta se pierde completamente y alguno me dirá pero es que eso lo narra la historia completa en el libro de Enoch ¿no se ha leído usted los cinco libros de Enoch? tengo un video sobre los libros de Enoch si no lo ha visto en Biblia Libre tengo un video explicando por qué los libros de Enoch son muy poco confiables allí explico cómo ese texto ha sido manipulado mal interpretado y ha tenido agregados y le han agregado tradiciones hebreas judías que nada tienen que ver con la palabra de Dios y cómo ese libro ni siquiera fue escrito por Enoch para comenzar por ahí así que es que si va a valer cualquier libro antiguo esotérico judío para poder sacar doctrina bíblica pues apague y vámonos porque entonces la Biblia ya no es suficiente no mi hermano yo no puedo hacer interpretación bíblica basándome en libros apócrifos de dudosa procedencia no es correcto no está bien y hay algunos que justifican esto de los gigantes que porque el libro de Enoch narra toda la historia de los gigantes y les pone nombre y hasta dice cómo se llamaba cada ángel que pecó en contra del Señor ese libro de Enoch que es escrito muchísimos años después los cinco realmente son cinco del primer tomo muchísimos años después del Génesis muy poco tiene realmente que ver con el Génesis pareciera que los autores diferentes además quieren dar su propia interpretación sobre el Génesis y sobre lo que sucedió es evidente que el problemita de interpretación de Génesis 6 ya existía ahí pero que lo diga el libro de Enoch no garantiza que eso fue así además alguien me dirá otras culturas narran lo mismo como lo que nos enseñan los Anunnakis los Anunnakis son los Nefilim los gigantes del Antiguo Testamento ellos son que se mezclaron con los hombres hombre eso son culturas una cultura sumeria se dan cuenta que esta gente está sacando doctrinas tomando textos apócrifos y tomando tradiciones de otros pueblos paganas yo no puedo sacar doctrinas con tradiciones paganas las tradiciones paganas son deformaciones de la verdad histórica de Dios que durante siglos se ha transmitido de generación en generación de manera verbal oral y por lo tanto se ha distorsionado completamente los Anunnakis no son los mismos gigantes pero eran muy altos y que todas las culturas y toda la historia han tenido historias y narraciones de gigantes pero por Génesis capítulo 6 no porque los gigantes existieron y ya lo comprobamos bíblicamente aquí y cada uno le dio su propia interpretación a la existencia de esos gigantes y el hecho de que hayan algunas supuestas semejanzas con el texto no garantizan esa interpretación la Biblia no se puede interpretar a punta de textos apócrifos o culturas diferentes a la israelita la judía fuera de eso las civilizaciones tienen referencias a los hijos del cielo muchas civilizaciones hablan de los hijos del cielo uniéndose con las hijas de los hombres y las películas de ciencia ficción también ahora gran pregunta cómo permanecieron entonces vivos esos gigantes hay algo claro y es que hay dos tipos de gigantes los prediluvianos y los prodiluvianos y los post diluvianos los supuestos siguientes prediluvianos la palabra para gigante ahí es nefilín tuvieron que desaparecer en el diluvio 1 Pedro 3.20 en la segunda parte lo dice mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua o sea que todos los supuestos gigantes bueno si existieron gigantes antes los gigantes prediluvianos todos esos gigantes prediluvianos se murieron en el diluvio todos se murieron los gigantes posteriores post diluvianos nada tienen que ver con los prediluvianos y entonces volvieron a bajar los ángeles a meterse otra vez con las hijas de los hombres hicieron más gigantes y entonces ¿por qué no lo han vuelto a hacer? ¿por qué no siguieron con el mismo plan? ¿si lo repitieron después de que les fracasó? es que esa explicación mi hermano de ángeles mezclándose con mujeres nos deja más preguntas que respuestas en vez de hacer una interpretación coherente del texto nos dejas una cantidad de preguntas definitivamente los gigantes prediluvianos se murieron totalmente hay una tercera posición que se llama la posición setita la posición setita nos dice que los hijos de Dios son hombres devotos de la línea de sed mientras las hijas de los hombres son mujeres impías de la línea de Caín y es que esta posición tiene mucho que ver con el contexto con todo lo que usted ha venido leyendo en el Génesis cuando usted mira el contexto del libro en el libro ha venido explicándose esa doble línea y no es que no hayan más líneas sino que definitivamente la única línea de hijos de Dios es la línea de sed los demás estaban caídos perdidos no tenían salvación posible entonces quienes están a favor de la posición setita dicen los hijos de Dios son seres humanos y las hijas de los hombres son mujeres impías y lo único que está diciendo ahí es que el gran pecado es que los hijos de Dios escogidos por Dios para salvación estoy hablando en el contexto de Israel porque usted sabe que los israelitas vienen de la línea de sed de hecho toda la humanidad va a venir de la línea de sed después porque los únicos que se van a salvar son los ocho hijos de Noé y todos serán de la línea de sed lo que el Señor quería era que no se mezclaran porque les alejarían de él ahora bien la pregunta de algunos es y eso porque produciría gigantes es que no tiene sentido son simplemente seres humanos devotos con seres humanos impíos no tienen por qué producir gigantes y ese es el argumento que se usa contra la posición setita y más adelante explicaré la respuesta y finalmente la posición de la realeza esa posición dice que los hijos de Dios son una especie de reyes polígamos nobles pero tiranos que se ven a sí mismos como dioses descendientes de la Meca ellos los hijos de Dios o sea no está hablando de que los hijos de Dios sean algo bueno sino que los hijos de Dios son algo malo en ese sentido los gigantes no son gigantes en estatura sino son gigantes porque eran grandes hombres sin embargo esta postura tiene varias debilidades muy fuertes mi hermano querido Génesis capítulo 10 verso 8 al 9 cuando Icú se engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová la palabra para valiente es jibor que es la misma que se usa para los descendientes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres jibor la misma palabra entonces dicen vean si ven está hablando de hombres poderosos como Nimrod pero vean siguieron saliendo hombres poderosos y malvados como Nimrod entonces de harto sirvió el diluvio ¿me entienden? es difícil hacer una interpretación de ese tipo ahora la palabra para gigante es nefilim nefilim no nos habla de un pueblo es simplemente una palabra que puede significar gigante y el problema es de dónde proviene la palabra probablemente el verbo hebreo es nefal que significa caído o caer los caídos así que usted fácilmente podría poner la Biblia quitar la palabra gigante y poner la palabra caído y dieron como resultado caídos podría hablar de caídos y no de gigantes puede ser pero otros dicen no no el participio plural puede ser novelín o nebulín y no nefilín simplemente gigante es decir el nefilín puede sí hablarnos de un gigante literal ¿cuál de las dos versiones tenemos? ¿qué creemos? es difícil es difícil saber si nefilín nos habla simplemente de seres caídos o nefilín nos habla de seres muy muy grandes ¿de qué nos está hablando? bueno hay que mirar el contexto entero y analizar la palabra delicadamente esa palabra nefilín también se usa para la constelación de Orión que era el gigante cazador de la mitología otro argumento más para decir que sí nos habla de seres altos muy grandes pero vayamos al texto Génesis 6 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos y les engendraron hijos estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre leamos bien había gigantes en la tierra en aquellos días y luego dice y también después después se llegaron los hijos de Dios y engendraron hijos se llegaron los hijos y les engendraron hijos estos fueron hombres valientes de la antigüedad los hombres valientes de la antigüedad no son los mismos gigantes porque ya había gigantes en la tierra en aquellos días los descendientes mi hermano de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no son los gigantes son los hombres valientes y varones de renombre los gigantes sean gigantes o caídos como quiera son otra cosa no me cree miremos otras traducciones nueva biblia de las américas había gigantes en la tierra en aquellos días y luego dice y también después y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre se da cuenta que el texto mismo no lo dice una cosa son los gigantes y otra cosa los hombres de la antigüedad de renombre que eran hijos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres son dos grupos diferentes no me cree vamos a otra versión bíblica nueva traducción viviente en estos días durante algún tiempo después en estos días durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas ahí es donde viene lo de nefilín pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad el texto aquí tampoco nos dice que esos hombres de renombre héroes de la antigüedad fueran los gigantes dicen que eso fue después sí sé que hay versiones bíblicas que dicen literalmente que el resultado de las hijas de Dios con los hijos de los hombres o la perdón de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron gigantes como la nueva versión internacional lo dice literalmente pero perdón esas versiones son interpretaciones ellos no son o esas versiones no son versiones literales aquí tomo tres ejemplos de tres versiones literales que intentan sacar literalmente lo que el texto dice y cuando usted va al hebreo original el texto lo dice así y hubo en ese entonces gigantes y después de eso los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y dieron como resultado hombres valientes pero son diferentes simplemente los está poniendo en el mismo contexto pero los hijos de el producto de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no eran los gigantes en hebreo no se puede interpretar así ¿me entiende? y entonces ¿por qué habían gigantes en el Génesis? por la misma razón que habían gigantes en el resto de la Biblia es que gigantes siempre han habido bueno siempre hubo hoy en día no podemos encontrar un pueblo de gigantes pero la Biblia nos menciona durante miles de años después del Génesis gigantes nos menciona gigantes así que no es necesario vincular a estos gigantes con los hijos de Dios y las hijas de los hombres según la línea racional del texto no sé si me entiende pero lea el texto es así de sencillo ya había gigantes desde antes de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres eso es lo que dice el texto no son el resultado de la unión de los Bet Elohim y las Bet Adán entonces la descendencia de Zed y la descendencia de Jaín encajaría entonces la postura Zedita no tendría o más bien tendría mucho más sentido y esa es la postura y esa es la postura que yo creo creo evidentemente que no hubo una mezcla entre ángeles y seres humanos no simplemente hubo una mezcla entre los seres humanos que servían al Señor de la línea de Zed y los demás que eran caídos y que produjeron personas muy importantes en la sociedad de aquel entonces que estaba llevando a toda la sociedad a la maldad ese mismo ejemplo lo encontramos cuando el Señor les prohíbe a los hijos de Israel mezclarse con los cananeos ustedes no se van a casar con esa gente es que es el mismo principio que encontramos aquí no se mezclen con esa gente porque los va a llevar al pecado no se unan en yugo desigual el mismo principio del nuevo testamento mi hermano desde Génesis capítulo 6 y es que a veces por mirar ángeles y todo eso ignoramos la enseñanza verdadera del texto y es que los escogidos del Señor terminan contaminando su adoración por mezclarse en yugo desigual 2 Corintios 6.14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas el pecado que dio como origen el diluvio es que aquellos que eran descendientes de sed y tenían la promesa de redención se apartaron totalmente del Señor porque se unieron en matrimonio con mujeres impías y pecadoras y eso los llevó a olvidarse de eso a excepción de uno Noé que en la próxima clase demostraré que era el único que quedaba él y su familia recibieron la promesa como descendientes de sed por eso no es que después bajaran otros demonios y otra vez volvieran y hicieran nuevos gigantes no tiene sentido eso y es que así la enseñanza es mucho más clara hermanos tengan cuidado con quien se unen hermanos tengan cuidado con quien se casan hermanos tengan cuidado con quien vinculan su vida tengan cuidado con eso porque eso puede perjudicarles hacerles daño alejarlos del Señor tengan mucho cuidado con que están vinculando su creencia no vinculen su creencia con otras creencias con otras doctrinas con cosas fuera de lo que el Señor ya ha dejado en su palabra porque eso los alejará del Señor y les impedirá recibir la bendición de Dios y más bien el juicio de Dios puede venir contra ustedes pero así como esos hombres tuvieron la oportunidad durante 120 años de arrepentirse y llegar al arca así usted y yo hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos ir a Cristo que es nuestra arca y ser salvos por Él así mi hermano usted y yo tenemos la oportunidad hemos contaminado la iglesia la hemos contaminado con cosas del mundo la hemos mezclado como se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres hemos mezclado la doctrina bíblica con falsas doctrinas falsas creencias sincretismo religioso lo hemos mezclado con tradiciones paganas lo hemos mezclado con una cantidad de pensamiento humanista y secularista estamos teniendo hoy más sectas que verdaderas iglesias por eso el juicio del Señor también vendrá sobre esta humanidad porque el problema realmente radica en que el pueblo de Dios se contaminó por eso vino el diluvio porque el pueblo de Dios se contaminó pecó y vino el juicio pero Dios había escogido uno que no se iba a contaminar Noé y a su familia que no se contaminaron ellos se salvaron en el arca aun cuando la institución humana llamada iglesia está contaminada por muchos por el humanismo y por tantas otras cosas y hoy aceptan homosexuales y hoy aceptan lesbianas como predicadoras y hasta pastoras y obispos y todo lo que usted quiera aun así hay un remanente hay un grupo de escogidos desde antes de la fundación del mundo que estamos en el arca anunciando la salvación e invitando a otros a que se unan y Dios en su misericordia ha extendido el tiempo para que esas personas se arrepientan y vengan pero ya Dios sabe a quienes les producirá ese arrepentimiento y quienes no sin embargo no habrá excusa porque el tiempo habrá sido más que suficiente para que la humanidad entera reconozca que Él es el Señor y la advertencia la advertencia para todos los que creemos que somos iglesia es exactamente la misma no mezclemos nuestra fe no negociemos la doctrina esa verdadera enseñanza se pierde cuando usted habla de ángeles y de gigantes se pierde la esencia de lo que realmente el texto quiere decir que es tan hermoso y tan profundo por eso Génesis 6.5 dijo y vio Jehová que la maldad la palabra maldad es ra de los hombres era mucha y la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y esa palabra es ra con doble a ra la maldad ra era mucha y el pensamiento de los hombres era solo ra es decir mucha pero mucha más maldad el diluvio fue la manera en la que el señor mantuvo a sus escogidos si después del diluvio van a pasar otras cosas terribles incluso con los mismos hijos de Noé pero si no hubiese venido el diluvio la maldad se hubiese multiplicado y con la muerte de Noé seguramente hubiera muerto el último justo pero en un nuevo comenzar con Noé y su familia se permitió que permaneciera el linaje de sed el linaje de los salvos ahí ya no hay linaje de Caín ni nada de esas cosas como otros dicen ahí tiene que ver con la fe en ese descendiente de Eva que destruiría la cabeza de la serpiente eso va a permanecer fue finalmente una manera de misericordia el diluvio fue una forma de misericordia ante un mundo completamente malvado hoy le rogamos señor ten misericordia de este mundo señor ven señor Jesús ven ven porque este mundo ya no aguanta más maldad si Dios detuviera la maldad con su justo juicio ninguno de nosotros existiría eso nos enseña el diluvio si Dios solo tiene una opción ante la maldad Dios solamente tiene una opción ante la maldad ¿cuál es? juzgarla la mezcla que hubo antes del diluvio produjo una terrible maldad como nunca antes y el señor tuvo que juzgar esa maldad pero el señor siempre da un arca y esa arca es Cristo ¿y por qué había animales? porque Cristo es la salvación de todo lo creado del hombre primordialmente pero también de toda la creación el mundo está mal envuento en pecados delitos pero hay un arca Cristo nos salva hay una esperanza no todo está perdido escucha hoy la voz del señor y no cierres tu oído y tu pensamiento como los hombres que vivieron en la época de Noé súbete al arca y encuentra la salvación y la vida eterna amado señor gracias por esta exposición de la palabra espero que haya sido absolutamente clara espero que mis hermanos hayan entendido estos temas estos conceptos ayúdanos señor a darnos cuenta del verdadero mensaje de Génesis capítulo 6 no podemos mezclar la fe verdadera con otras cosas no podemos negociar con este mundo con las hijas de los hombres de la naturaleza humana caída y pecaminosa no podemos negociar la doctrina estamos convencidos en ti seguros en ti tranquilos en ti descansamos en tu voluntad así que señor ayúdanos ayúdanos y ten misericordia de nosotros no nos permites unirnos en un yugo desigual con los incrédulos y eso no solamente habla del matrimonio o de casarse con una persona que no conoce a Cristo eso es más profundo que simplemente eso un yugo desigual puede ser en un negocio en la ética en compartir cosas que no debiéramos compartir con aquellos que no creen en Cristo ayúdanos a entender la profundidad de ese concepto porque cuando nos unimos con ellos terminamos participando en su pecado ayúdanos a marcar una diferencia ayúdanos a no mezclarnos con este mundo porque somos de otro mundo estamos en el mundo mas no somos del mundo y tu mismo oraste al Padre te pido no que los quites del mundo sino que los guardes del mal hoy te rogamos guárdanos del mal es imposible aislarse lo que tu nos estas mandando no es a aislarnos de la sociedad sino a no mezclarnos con ella sino impactarla con tu palabra y cambiarla con la escritura gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén me pasé hoy muchas gracias por haberme acompañado y nos espero la próxima semana aquí en Biblia Libre Predicas